Buenas de todos gente, bienvenidos de nuevo a Jevaschetos, yo estoy aquí con mi primo para que me ayude, porque soy un maquete ¿A que si? Jonah, ¿que tal? ¿como estas? Hey Jonah. Hola, buenas. Hey, ¿que tal estas? ¿Estas muy bien? Me suda la po- Bueno, pues estamos en el mapa de agencia, ¿vale? Este si que es raro de ver, chaval. Este si que es raro de ver. Sí, el mapa... competitivo apenas, ¿eh? A ver, a ver... Vale... Yo creo que el pavo se ha adelatado un poco antes, ya, solo con la... con la cegadora, ¿vale? Nada más que la han cegado. No se ha inmutado mucho, ¿sabes? Si, nos ha movido muy para un lado. Espérate, nos ha movido mucho y cuando el humo la disparaba ahí un poquito de... Yo disparo que no se note mucho y ya está, ¿sabes? Solamente está esperando ahora Lleva mierda, ¿eh? No, no, lleva lleva mierda, ya te lo digo yo, o sea, ¿eh? Que, que, que no, no está claro que lleva guajas, ¿vale? Pero lo vas a ver ahora, ¿vale? Porque eso tú, así no lo vas... Tú no piqueas ahí, justo y le tiras la granada, justo ahí No, no, ya lo verás, ya lo verás Ha sido muy perfecto, ¿no? Ha sido muy perfecto, muy perfecto O sea, ha sido a piquearle y a saco A ese le estaba esperando Vale, ahí la ha leado un poco, ahí la ha leado Ahí la ha leado, ahí la ha leado Yo, yo creo que lleva mierda, ¿eh? Nada más por la primera acción, ¿vale? La forma de... de hacer eso Yo creo que lleva caca, pero... No, no se ha visto nada todavía Aún no está nada demostrado Le ha pegado un cholazo ahí En verdad, en verdad ha sido bastante normal, ¿eh? No ha visto... Ahí ya no ha sido muy normal, ¿eh? Bueno... No, ahí ya no ha sido muy normal Un poco hacia la cabeza, pero yo que sé Lo mismo ha corregido Ya, pero muy rápido y muy a saco Ese no ha sido nada normal Ya lo verás como tan lleva ahí, mi puto cabrón este Lo que sí parece que... Sabe dónde está la gente Pero bueno... Sí, espera de puta madre Ya, hombre, a ver... Está todo el rato en este sitio, ¿no? Pero... No la ha visto, ¿no? Ahí, ¿verdad? No la he llegado a ver, ¿no? No, no la he llegado a ver, no Yo que sé, tío Yo le veo que se le mueve muy rápido a la mira Que puede ser, o sea... Uno lo puede llegar a mover así tan rápido, pero... Es rarete, el chaval es rarete, cuanto menos De momento se puede decir que es legal No ha hecho nada... Es que es muy perfecta el movimiento de la mira, ¿sabes? A ver... No se está viendo la mierda tampoco Porque está el nota aquí campeando todo rato Es que este mapa... Es un poco rollo por esta mierda, ¿ves? Claro, aquí los CT es campeo a tope Claro, claro, claro Ahí los terroristas Al revés eso, eso, sí De momento, tío... No se puede decir que lleva a Wallhairs No se puede decir que lleva a Inbot, es verdad, ¿eh? No Es que están bastante sofisticados los putos chetos Y si lo disimulas bien Si sabes disimularlo bien Es bastante difícil darse cuenta de que llevan mierda O sea que normalmente los chetos... Se la suelen sudar, ¿sabes? No... No... No suelen disimular tan bien Se la... Se la pela y van a saco normalmente Otros se disimulan pero se acaban notando un huevo ¡Eh! ¡Uy! Esa que iba a disparar En notas este, de momento, tiene un 100% de disparo al atado Hostia, es verdad Es verdad Pero bueno, ha matado... Ha matado 10 Habla de 10 ¿Que lo tienes en la cabeza? Sí Ya ves si lleva a Inbot, loco Pero o sea... Es que dicho y hecho Dicho y hecho No... No porque la haya... No porque la haya matado en la cabeza, ¿no? Sino por la forma ¿Tú has visto eso? ¿Tú has visto como la... la punta en la cabeza? Si se la ha ido sola Si se... Si ha sido automático ¡Eh! Ha apuntado... Y la mirada se la ha ido sola ¡Bueno, la WP! ¡Ojo! Buah, aquí se va de... Aquí se va de cantar que flipas A ver... Headshot... Es que está claro Otro headshot con la WP Ya verás Los están mirando detrás de la pared, ¿eh? Los están mirando detrás de la pared Mira, no ha sido headshot Igualmente ha disparado a la virulé, ¿eh? Se la va a sudar... Se la va a sudar el smoke ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Cómo se la ha colado, nene? Se la... se la ha hecho, pero bien Eh... Igualmente, aunque haya fallado esta mierda Lleva a caca, ¿eh? O sea, ninguna duda Le ha bajado el 22% de headshot, pero porque... Le ha pegado el tiro con la WP al otro Ya está Si no, todos los demás serían headshots Y... Y... Todo, todo, todo headshots Lleva, lleva a caca, lleva a caca Lleva... Y además lleva a wallhack O sea, yo sé que lleva a wallhack Aunque no es... Aunque no se puede demostrar claramente aquí Pero... No ha sido muy evidente Pero se está viendo como que... Sabe controlar siempre por donde... Claro, claro, lo sabe todo Lo sabe todo Mira como ya no mira aquí abajo A la derecha Ya ¿Sabes? Se queda aquí apuntando a la ventana Que lleva a caca Que flipas, chaval Es que... Y además... Es que si fuera... Si fuera del rollo de eso que dices Buah, qué profesional Cómo se mueve Cómo juega Pues te lo puedes llegar a creer Que pegue tanta chola, pero... Cuando vamos a estar jugando es un puto manco Es un puto... Un puto paquetorro Se le está viendo el arma ese Normal que lo espere Bueno, normal porque lleva wallhack, pero... Ola, esto pide malo, ¿lo ves? Buah Buah Esto la cara la ha petado, ¿eh? Disparo ahí que ha fallado, ¿eh? Sí, sí Pero no quiere decir nada, ¿eh? O sea... Que nada, que nada Sí que la apunta bien ahora La verdad que la apunta bien a la cabeza, pero... Se ha asegurado con el pin seguro ¿El qué? El disparo con la... Con la matapatos ha sido limpio ahora Sí, ha sido limpio Pero bueno No... A ver, a ver Por favor, asoma ya Pero sí que es verdad que siempre le está esperando Claro, no, no... Esperar siempre lo tiene que esperar Está clarísimo, ¿no? Es que está... Está muy claro Está muy claro, tío Él no dispara en la cabeza Está disparando al lado Está disparando al lado, ¿sabes? No, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú lo ves claro o no? No, ¿tú cómo lo ves? Pues claro... Al 100% no Pero sí que... Al 70% tú se... Me parece que sí que tienes Si quieres... Mira, para que lo llegues a ver Lo vamos a pasar... No, no, cuando acabe Cuando acabe lo pasamos a cámara lenta, ¿vale? Sí Y le veremos de puta madre Ya lo verás Lleva 17 bajas Y un 94% De disparo a la cabeza La verdad es que es... Es mucho Es mucho, es mucho ¿Eh? Ha fallado solo un tiro Ha fallado solo un tiro a la cabeza Que... Que no, que no, ya nada Que... Si ya... Ya no por las estadísticas Es por la forma que tienen pegarle Los tiros en la cabeza a la gente Que no le disparan la cabeza Y le dan la cabeza Y cuando te pasa eso Es porque llevas cacota ¿Sabes? Es que... Asome como asome, eh Pum, cabeza Ahí prácticamente no le hacía falta Ni un solo line bot Porque... Se queda que se... Se queda estático el pavo Buah, ahí se la han jugado, eh La han hecho del pajarito Ahí van asomando Jajaja Si, pero... Hombre, se la han jugado ellos, ¿no? Si Si Porque se quedaban quietos Buah, voy a hacer nada más buena, eh ¿Han dejado de mirar a la derecha? Si Se tapa ahí Está escuchando por la derecha ahora Buah No, 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 no ¿Has visto? ¿Ya? Y ahora dos cholas seguidas con la Glove, ¿sabes? O sea Es el momento más... Más claro de todo el vídeo, eh El momento más claro de todo el vídeo, chaval Cómo sabía Cómo sabía que le iba a venir justo por ese pixel Y cómo le ha pegado luego Con la glock, dos tiracos directamente A la cabeza con el puto aimbot, chaval Eh, nos vamos a saltar la parte De verlo, cámara lenta, porque aquí A mí me ha quedado súper claro, ¿vale? A ti supongo que también, ¿no? ¿O qué? Tiene pinta de que Es que, además los dos tiros Con la glock, que sí, que se pueden pegar dos tiros Con la glock a la cabeza del tirón, sí, claro que se puede Pero es la forma, la forma que tiene De haberle pegar esos dos tiros en la cabeza No tiene sentido, ¿sabes? Estos son de los que digo yo que son profesionales Chetos, ¿sabes? Los que saben llevarlo de tal manera que La gran mayoría de gente Sí Que no los pillaría Sí, porque no ha ido a saco Pero igualmente se nota Igualmente se nota A la que disimulas un poco Se hace diez veces más difícil pillarlos Pero se le sigue notando, tío El que lleva mucho tiempo jugando Se le pilla rápido Eh, trampa de precisión, sí Trapa de visión, sí Otro tipo de trampas Eh, no lo hemos visto No, y mal comportamiento Tampoco se ha puesto a cargas a sus compañeros Ni nada Así que, pues ya estaría, ¿no, Jona? Pues sí Enviar vereditos A dar por culo Seguro que lo banean Porque está claro que todo el mundo Le va a votar que sí Así que nada, Jona Espero que... Que te veamos más por el canal Y saluda Venga, un saludo a todos Venga, hasta chupando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!